La visita del diputado, el contador Juan Esquiretti, que bueno, todos sabemos también que es candidato a Ruanol, la verdad que es un orgullo para mí que tengamos una importante visita porque hemos estado hablando de cuestiones no solamente de nuestro Diofune, sino del departamento y también del norte, que pueden ser soluciones futuras. Y también teniendo en cuenta que tiene grandes posibilidades, quizás que más posibilidades tiene hoy de ganar las inscripciones al gobernador. Así que bueno, hemos estado hablando de proyectos no futuros y a él le toca gobernar esta ciudad, trabajar en conjunto, como creo que lo tiene que hacer todo intendente con el gobernador o el presidente, que le toque dirigir los destinos de nuestra nación, nuestra provincia, nuestra ciudad, sin importar los colores políticos. Así que bueno, repito con mucha gratitud esta visita y bueno, esperando a que podamos trabajar en conjunto si así se dan las cosas y podamos enfrentar proyectos y dar soluciones. Tal cual manifesté las oportunidades de usted en el Diofune, de que yo iba a tener una mirada especial sobre el Diofune, por toda la situación institucional que le tocó vivir en esta querida ciudad en los últimos tiempos, vengo a cumplir con la palabra, es decir, que esa mirada especial que yo tengo sobre el Diofune se va a traducir en acciones conjuntas con el intendente, que acaban de elegir los habitantes del Diofune. Y por lo tanto, hemos coincidido en la necesidad de trabajar en temas que hacen el progreso de la ciudad, temas como, me certificó la necesidad del nuevo edificio escolar, donde también va a funcionar seguramente la nueva escuela técnica con orientaciones sólidas que nosotros vamos a poner en marcha en el Diofune. Hablamos también sobre la necesidad del parque industrial de la ciudad para generar todo esto de trabajo que crece a la gente de Diofune, si vamos a trabajar junto en eso, como vamos a trabajar junto en hacer más asfalto para la ciudad de Diofune, con el fondo que pensamos poner en marcha. Hablamos también de la necesidad de sistematizar en la pasada del río Chinín, que pasa aquí cerca de la ciudad y que hay que sistematizar la cuenca para evitar el que inunde la ciudad, como el manifiesto del intendente, como el manifiesto de Tito, y también la necesidad de que a través del programa Vida Digna, que es el programa que permite que nosotros le demos un crédito a 10 años de plazo sin interés a quienes puedan pagarlo y a quienes no puedan pagarlo, se hace cargo del Estado de Provincia, se puedan construir las piezas, las familias que están asignadas, o los baños, aquellas familias que están teniendo dificultades. Y también hablamos sobre la necesidad, lo hablaba con un secretario de Dente, no desechar, yo creo que más temprano que tarde vamos a poder apuntalar de que abre frigoríficos regionales, pues son puestos de trabajo. Yo creo que así como hoy hay una situación que penaliza el funcionamiento, no solo de la cría de ganado de vacunas, sino del funcionamiento de los frigoríficos, yo creo que esto va a cambiar, y a partir del año que viene hay espacios para el frigorífico regional de Dianfume en cuanto cae, y son los puestos de trabajo. Hemos hablado de todos esos temas, y aprovecho también para decirles que antes hablé con el Intendente, hablé con el empresario Luis Claros, y dice que tiene un proyecto que conoce también Tito, un proyecto de inversión muy importante para Dianfume, porque él tiene previsto no solo hacer una nueva estación de servicio, no solo hacer un nuevo supermercado, sino también avanzar más adelante, hacia un barrio, y hacer un hotel. Podemos aventar el... Y es importante el Hotel Cuatro Estrellas, porque va a hacer una inversión de 80 millones de pesos, que va a generar 100 puestos de trabajo directos para Dianfume, y nosotros de la provincia le vamos a dar el definimiento que tenemos, el mecanismo de definimiento de ingresos brutos o de exención, que él le elija para que pueda construir y apoyarlo para que concrete la iniciativa, sobre todo del hotel, porque esto va a permitir que ese complejo genera ese impuesto de trabajo, y significa también la posibilidad de aprovechar de que en el norte tengamos un hotel que pueda ser base, por ejemplo, para el turismo sin energético o para el turismo de vista general. O sea que a mí me parece que todas estas acciones van en la dirección de trabajar junto al internet, como corresponde, para que tengamos por un lado más posibilidades de puestos de trabajo aquí en Dianfume, y también para que la ciudad siga progresando. Podemos aventar cualquier tipo de dudas por lo que ha sucedido en Leones, y esta noticia realmente ha sonado muy fuerte en nuestra ciudad. No sé de qué... Sí, porque bueno, no pudieron habilitar la estación de servicio... Ya la habilitamos. ¿Esta tarde? Sí. Por eso podemos aventar... Ya, pero ya está habilitada. Si hago lo que me cuenta la gente del Ministerio de Agua y Energía, el ingeniero de Álvarez, que es el responsable del IPF, pidió la disculpa del caso, porque el IPF no había cumplido los trámites, que se tiene que cumplir, digamos, para obtener la no objeción de ambiente, y lo cumplió. Así que esto está el servicio. ¿Cómo ve usted el resultado de las inyecciones del pasado domingo, aquí en el junio, teniendo en cuenta que es un partido de turismo por Córdoba, el señor Segundo, y está el gobernador y... Yo siempre digo que Córdoba tiene una gran cultura de Córdoba, y lo tiene bien cuando elige interés, cuando elige gobernador y cuando elige votos. Y esto es bueno que Córdoba se hace. Y me parece que el pueblo de Danfune eligió a quien considera que puede desempeñar la mejor tarea comunitaria. Y por lo tanto, mi responsabilidad, mi compromiso con los habitantes de Danfune era que yo iba a poner una mirada especial sobre esta ciudad y iba a trabajar junto con el instante. Y el pueblo de Danfune decidió que sea tisto, y se ve que indudablemente decidió bien, siempre la voz del pueblo y la voz de Dios, y además reconoció lo que él viene haciendo. Así que juntos vamos a trabajar para que Danfune siga progresando. Yo sigo sosteniendo. Tienen muy buenos años para nuestra Argentina y mejores para nuestro Córdoba. Y esos años mejores que vienen para el Córdoba tienen que llegar a todos los incógnitos de nuestra provincia. Tienen que llegar a Danfune y al norte de Córdoba. Por eso, acciones como las que estamos desarrollando son acciones que van a salir a acción. Tienen una inversión de 80 millones de pesos que hace un empresario de la zona, que genera 100 puestos de trabajo, ¿cómo nosotros no la vamos a respaldar desde el gobierno provincial? ¿Cómo no le vamos a dar el difundimiento, la excepción de posibilidades que prevalece? Lo que precisamos es que se ponen en cuenta el trabajo. ¿Cómo nos vamos a apuntar a la posibilidad de que el frigorífico social de Danfune, el cual conozco desde hace más de 40 años, cuando yo era técnico en la Secretaría de Comercio, que estaba ya en frigorífico regional de Danfune, allá por los años 70, ¿cómo no fue la creación de que este frigorífico pueda andar bien? Obviamente hay dificultades por la equivocada política agropecuaria que tiene el actual gobierno nacional, pero en cuanto cambia esa política económica, no hay que olvidarse que la ganadería sustentable se viene corriendo en nuestro acuerdo, así es normal, es el dolor. Entonces, hay espacio para que vuelva a funcionar y bien el frigorífico regional de Danfune. ¿Está preocupado? Juan, yo le quiero preguntar puntualmente, seguramente el Intendente le ha acercado también la inquietud de que las sociedades se reclaman por un mejor sistema de salud. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo? Si hay una responsabilidad, se funciona la salud pública. Y si hay alguna dificultad en el funcionamiento del hospital, que no es el caso, como dice que los problemas los estamos teniendo en la salud privada, a mí me parece que si hay institutos de la salud privada que no están a cuándo o cómo corresponden, está toda la legislación que establece cómo se deben corregir esas cosas. Yo no puedo, desde el Estado provincial, porque no tiene jurisdicción, determinar el funcionamiento. Sí lo determina la ley y hay que aplicar la ley en todos los casos. Nosotros, como salud pública, el hospital tiene que cubrir la necesidad de la gente. A mí me parece importante que en los próximos años, en relación a la salud pública, nosotros cubramos dos o tres cosas que se usan. En primer lugar, tiene que estar en red todos los hospitales provinciales de los 41. Tenemos que tener una historia clínica en las computadoras, porque cuando se adhina un paciente, tiene que, junto con el paciente, se está en red en los hospitales, evidentemente está la historia clínica. Tenemos que tener también el sistema de turno, digamos, a través de la red que tiene que tener el hospital público. Los hospitales públicos tienen que estar en red con los centros de atención primaria y la salud, que también hay que incorporarlo. ¿Por qué? Porque empieza a tener un centro de atención prima de un paciente, después cuando va al hospital, tiene que tener el hospital ya en la historia clínica del paciente. Me parece que es clave avanzar en esta dirección en los próximos años, como es clave también en hacer en todas las provincias, estos centros que se llaman internación diaria. Es cirugías que hoy se pueden hacer y no previstas de internación, que tienen que funcionar 24 horas y que van a permitir de que la gente no tenga que ir en caso de mediana, alta, complejidad a la ciudad de Córdoba, sino que se pueda atender en un punto internacional. Y esto me parece que es la otra tarea que hay que hacer en la salud pública y creo también que hay que revisar cuáles son las escalas salariales de los médicos especiales. Estamos teniendo una dificultad que es que el médico especialista por ahí no quiere ir al interior, prefiere quedarse en la ciudad de Córdoba, ganando menos, pero quedarse en la ciudad de Córdoba. Y a mí me parece que siendo Córdoba la sede de una de las mejores facultades de medicina de nuestra Argentina, y también estudiando en todos los puntos del país, es importante que no se queden como médicos en la ciudad de Córdoba, ganando menos les podría ganar, sino de que hay que establecer los incentivos adecuados para que vengan a trabajar al interior, que lo precisamos. ¿Está preocupado para la elección del 5 de julio en lo que respecta al departamento en el espacio de Unión por Córdoba? No, pero no, nosotros confiamos en que nuestra propuesta, que es la propuesta que da confiabilidad, que da seguridad a los cordobeses, que es la propuesta de los que decimos no solo lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, que es la propuesta que garantiza que no se borra todo el informazo, sino que se conserva lo bueno, se lo profundiza, se corrige lo que hay que corregir, y que se van a encarar los nuevos desafíos que hay y la propuesta que los cordobeses van a apoyarnos majoritariamente. Estamos confiados en eso y trabajamos para eso. Y en este departamento creemos que llegamos a uno muy bueno candidato a legisladoras departamentales, que está, digamos, que es joven, que trae la fría escura y la ducha de los jóvenes, pero que trae también la sensatez, entonces que va a ser una muy buena representante del departamento chileno. ¿Alguna pregunta más? ¿Está abierto el libro de Pase?